Bueno, peña, ¿qué pasa con el rollo? ¿Qué pasa con el rollous? Ya hemos terminado, menos mal. Ya hemos terminado, ya hemos terminado. No sabéis, no sabéis la gana que tenía de finiquitar los especiales, de finiquitar los especiales porque cuando yo empecé Santa Rosalía Session, en el año 2020, a los que sean más viejecillos y estén aquí conmigo, el primer año yo hice los SRS Breaks Award, que fueron los Santa Rosalía Session Breaks Award, que fueron como unos premios que yo me inventé y hice un top donde la gente votó, donde la gente votó porque yo puse cinco temas de cada categoría y la gente podía votar cuál había sido su mejor tema y saqué un top de mejor vinilo, mejor vinilo sureño, mejor tema digital sureño, mejor remix, mejor tema digital extranjero. Me lo curré un poquito y la verdad que me llevó mucho trabajo, pero claro, al final cuando uno hace unos premios inventados, como tantos se han hecho aquí en Andalucía, por cierto, cuando uno hace premios así inventados, están muy sesgados, están muy sesgados por mi gusto. Entonces yo prefería, ya que es mi gusto, pues digo, voy a hacer especiales de este año y lo que hice fue repasar todos y cada uno de los What's New que he hecho a lo largo del año presentando novedades. Como sabéis, el programa Santa Rosalía Session tiene una parte de novedades, lo más novedoso, que son promos que normalmente me mandan los sellos o compro yo en Bigport o en Bandcamp y las enseño para que la gente esté al día y esté a la última de la tendencia de la música electrónica aquí en Andalucía, del breakbeat. Es básicamente lo que se está produciendo en ese mismo momento. Luego hay otra vertiente de Santa Rosalía Session, que muchos la sabréis y otros no, que es los Exclusive Miss, que son las sesiones que yo me hago para mí y las hago en directo los jueves o un domingo y normalmente no hablo y son temáticas. Me pongo electro, me pongo retro o son variadas, me da la pica y sigo una línea progresiva, cualquier historia, o voy de un estilo a otro. Esas son más cosas mías personales. Como DJ. Entonces ya os digo que el What's New para mí es increíble. O sea, yo, a mí una de las características que a mí como DJ y Gary me han caracterizado siempre, valga la redundancia, es que a mí me encanta el breakbeat del momento. El breakbeat actual siempre me ha gustado. Desde que empecé en el año 2004 hasta hoy en día 2024. Llevamos ya 20 años. 2004, 2005. Así cuando me puse en plan rollo ya, venga, en serio, vamos a buscar música, vamos a comprar música, vamos a coleccionar música y demás. Entonces, claro, la gente siempre ha estado con el retro y el retro y lo mejor es el retro y el actual no vale un mojón y mil historias variopínticas que la gente básicamente es por falta de información y por ignorancia. Yo no le voy a meter con nadie porque diga lo mejor es el retro porque al final lo que le falta es información y le falta escuchar música y educar el oído. Tal cual. Porque si a alguien que no le gusta el break actual tú le das estas ocho horas y si no le gustan estas ocho horas, ni siquiera para sacar una sesión que diga ¡Ostras, este tema! ¡Ostras, este tema! ¡Ostras! Es que no tiene oído. Porque aquí lo que yo pongo es un sonido que es muy, 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 muy parecido a lo que llamamos hoy en día retro. Lo que pasa es que suena mejor. Porque hay mejor mastering, hay mejor mezcla, hay mejores herramientas para producir. Pero al final estáis escuchando americano, estáis escuchando funky, estáis escuchando no es cool, estáis escuchando tu este, buque garas, todo lo que hemos escuchado aquí en Andalucía desde tiempos inmemoriales, siempre. Lo que pasa es que hay música que tiene su toque personal y alguna música pues ha evolucionado con sonidos del dark step, sonidos con el drama en bass y pues esos detallitos a gente le gusta y a otra gente no le gusta. ¿Vale? Pero es increíble la cantidad de música, ya os digo, que he puesto yo en el programa. Vosotros fijaros que a mí la música que me mandan, los sellos que me la mandan y los productores que me la mandan, porque hay productores que me mandan directamente su música, luego hay sellos que me mandan las promos y yo estoy súper agradecido. Desde aquí os doy el agradecimiento absoluto a todos los sellos y todos los productores que me mandáis vuestra música porque así yo soy capaz de hacerlo el What's New bajo mi criterio y bajo mi gusto. Ni más ni menos. Enseño la música que más me gusta, que más me llama la atención y es curioso, es muy curioso es muy curioso, esto ya son anécdotas que quedan para el año 2023, que muchos de los temas que yo he seleccionado de una promo que me han gustado y he puesto, muchos de ellos, muchos de ellos han llegado a top 10 de Beatport, han llegado a top 1 de Beatport, han entrado en los puestos más arriba, top 20, casi todos, casi todos han entrado en el top. ¿Es una señal de que mi gusto va con la tendencia de la gente? Puede ser que sea una señal de que mi gusto personal vaya con la tendencia de la gente. También puede ser una señal que gracias a mi gusto la gente descubre la música y la compra y suben los tops. También puede ser. Pero esas cosas se quedan ahí para lo easy, ¿no? Los easy, easy, easy fuera así, ¿no? Pero yo de verdad os digo que la música que he puesto es que me llega la patatita. O sea, toda la música me llega la patatita y estos productores que yo he puesto son para mí los tops de tops de tops de la escena Breaks a día de hoy haciendo música. Todos los que he puesto. Desde el primer tema del primer especial hasta el último tema de hoy, que es el último especial. Es curioso, porque aunque creáis que no, la gran mayoría, no todos, porque hay que decirlo, la gran mayoría están pinchando en eventos, están pinchando en fiestas y están poniendo su música en fiestas. Y eso es muy bueno. Muy bueno que Tommy esté pinchando, guau, pava, nerra, deserrude, toda esta retalidad, destroyers, codebreakers, majestic noise, etc, 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 etc. Estén pinchando. De hecho, hay dentro de poco una fiesta que la ha organizado Pure Bassline, es en Pandora y creo que es la semana que viene o por ahí, la 101% Pure Bassline, que básicamente todo el cartel son productores andaluces que habéis escuchado en estos tops. Literal, todos, o sea, todos. Y yo me voy al cartel de esa fiesta, yo me voy al cartel de esa fiesta y es increíble. O sea, la 101% de Pure Bassline va a pinchar, destroyers, agresinos, codebreakers, guau, speed, rasco, mbreaks, bowser, rades, randebreaks, que son FM3 y cooltastic, Tommy, pavane, Hormek, AK47, Lua y Orak. Excepto Lua y AK47, Lua sé que no es productor, AK47 no lo sé si produce o no, yo creo que no, que es solo DJ. Todos los demás son productores o sacan música con su nombre y todos han sonado en el templo. Todos han sonado en el templo. En estos especiales hay algunos que no han sonado, como por ejemplo ha sido Hormek y Mbreak, que no he seleccionado ninguno de sus temas para lo mejor de lo mejor del año, ¿vale? Pero los dos han sacado música este año y han sonado en el templo porque Mbreak junto con Bowser, Bowser junto con Mbreak, si hablamos con propiedad, sacaron el Analogical Show, creo que era, ¿no? Era la Sierra Analógica, si no me equivoco, y ese estuvo en top 1, lo puse en el templo. Y de Hormek, si no me equivoco, también he puesto cositas en el templo, si no me confundo. Pero ya os digo que la música, increíble. En esa fiesta, por ejemplo, yo no estoy promocionando esa fiesta porque me paguen o porque me digan que la promocionen, no, no, no. Es porque habéis tenido los cuatro especiales y mirad, lo tenéis en Pandora, así que la gente de Sevilla, yo os animo, la gente de Sevilla que quiera escuchar esta música, los que me estéis escuchando aquí en directo, que tengáis la semana esta de la fiesta de la 101 Pure Ballet, la tengáis libre, vayáis y escuchéis la música, porque es que habéis escuchado básicamente la música que pongo en el templo, literal. Literal. Es así. Vamos. En fin, ¿qué pasa, Rebo? Eso ha sido un poco el análisis de estos cuatro programas y ahora ya también lo podemos decir como análisis del año o a nivel musical. Yo estoy muy contento. O sea, a nivel musical yo no puedo estar más contento porque la música que sale hoy en día, la música que llevamos a escuchar desde el 2020, 2021, 2023, la música que llevamos a escuchar desde el primer What's New que hice, que no fue cuando empecé el programa, ni mucho menos, porque yo empecé el programa y estaba enseñando mi colección de discos retro que había comprado y que había coleccionado durante un porrón de años y luego le ha ido creciendo la colección hasta lo que estamos hoy en día. La música que hemos escuchado en estos cuatro años es una locura. Es una barbaridad la música que hemos escuchado. De verdad, es una auténtica barbaridad. Vosotros fijaros la música que hemos escuchado en digital, solo en digital, y ahora también hacéis recuerdos, todos vosotros que me hayáis seguido y que hayáis seguido el programa, los vinilos que yo he puesto, el electro que he puesto en vinilo, los vinilos sureños que han salido. Toda la música que he puesto, rollo ácida, rollo emocional, rollo happy hardcore, toda la música que he puesto a lo largo de este año y a lo largo del año pasado y del anterior y del anterior, porque ya hemos cumplido cuatro años. Estamos a día 5 de enero, estamos a Víspera de Reyes. Yo el programa lo empecé el día 3 de enero del año 2020 con mi amigo Fernan. Fue el SRS 1, que está por ahí subido en redifusión. La música que hemos escuchado no es normal. No es normal. Y es increíble. Y con esto es con lo que nos tenemos que quedar. No tenemos que quedarnos con cuatro flipados que hay por ahí en los grupos diciendo estupideces, diciendo tonterías sobre la música actual, que la música actual, que no sé qué, no sé cuánto. Claro que hay música actual que no está tan guapa como esta. Claro que hay música actual que no está tan molona, que es más zapatillera, metrallera, llamadlo como queráis, porque hay gente que sigue siendo, que va por esas derroteras y hay gente que le gusta eso, que le gusta eso porque no tiene el oído educado y es más fácil hacer un poco el mono y cuatro patas voladoras y cuatro tonterías. Es más fácil que entender la música, que interiorizarla, que escucharla y entenderla y, sobre todo, que te transporte, que la música te empantalle. Que la propia música, sin ningún tipo de aditivo ni adulterante ni nada, que la música la sientas y digas tú, uff, que me entra a mí por dentro cuando escucho este ácido, esta melodía, uff, esta vocal. Eso es que yo no lo puedo explicar porque eso es lo que yo siento con el break y con toda la música que yo pincho y con toda la música que coleccione, que compro y que apoyo y que enseño porque es que va conmigo. A otros les gusta la otra música, a mí me gusta esta. Entonces, ese es el resumen del año que tengo que decir. También quiero darle agradecimiento absoluto a los sellos, sobre todo, por todo lo que han hecho este año, por toda la gente que han publicado en los sellos, a toda la gente que le han dado una oportunidad, incluido los sellos extranjeros como el amigo Johnny Dangerously con su sello Electro Brakes, que ha publicado mucha música andaluza, entre ellos The Code, The Dark Leeds y de muchos más productores, Prototypers, Selrude creo que también, y muchos, muchos, muchos más productores andaluces que han apostado, él ha apostado por esa música de Andalucía en su sello y yo lo que sí, lo que sí le pido, aunque él no me escuche, ni él me entienda ni él vaya a escuchar esta parte, que su sello siga siendo su sello, con su estilo, con su break americano, con su Rebel Sound System, con sus, los temas que hemos escuchado, yo he puesto un montón de música de ellos, de Brother of Fun, de Analog Hustler, de United States, de The Squad, de Mitso, de un montón de productores americanos que tienen su propia identidad y él tiene que seguir por ese rollo, esa senda, no tiene que infestar, no tiene que inundar su sello con Break Andaluz, porque ya para eso están los sellos andaluces, literal, ya están los sellos andaluces publicando la música de los sellos andaluces, tiene que tener su identidad, porque entonces yo iré a ese sello a escuchar lo que sé que voy a escuchar, que es Break Americano, Melodías, y eso me gusta a mí, por ejemplo, eso me gusta a mí, es algo personal mío, pero bueno, por ejemplo, los únicos andaluces que están publicando desde el principio de los tiempos en el Extra Break, porque fueron de los primeros que apostaron por ellos, fueron Code y Dark Leeds, ellos tienen que seguir en ese sello publicando, porque son como los estandartes españoles de ese sello americano que saca música distinta a la andaluza, y eso hay que agradecerlo y hay que ponerlo en valor, igual que uno va a 83 a buscar un new school, o va buscando una elegancia en la música, o va a Electrochock buscando lo más pistero, o sea, si nosotros revisamos los tracklist de las cuatro sesiones que he hecho, yo creo que lo que más hay son Electrochock, y eso es porque a mí ese sello me gusta mucho, tiene de todo, tiene de todos los estilos, de todo ha habido, y por haber pianitos, vocales, bassline, no es cool, melodías más fuertes, melodías más flojas, de todo, tiene de todo, y ese sello es que es muy completo, y de hecho, a día de hoy yo creo que Electrochock, aparte de ser el más viejo, que está por ahora funcionando, creo yo, junto con Spectra y demás, es el más, con más calidad y con más referencia, luego le sigue muy de cerca a 83, porque 83 lleva también una pila de años funcionando y tiene un montón de referencias, tenemos Banana, que Banana empezó en el 2020 en pandemia, si no me equivoco, Banana Club, llevan ciento y poco referencias en cuatro años, y también lo agradezco mucho, que Banana sea como sea, Banana también tiene que tener su identidad de publicar eso, un temita a la semana, y ir poco a poco, ir poco a poco, incluso menos, porque son 54 semanas lo que tiene un año, y ellos tienen 118 o 119 referencias, por lo tanto no sale a un tema por semana, sale a menos. Cada sello tiene su identidad, y cada sello tiene que mantener su esencia, por lo menos bajo mi punto de vista, es lo que yo le estoy pidiendo para el 2024, estos son mis deseos de Reyes Magos, para esos sellos, para esos productores, y para el sonido break, para no quemarlo, para no prostituirlo, literalmente, porque llegamos a puntos en el que, llegamos a puntos en el que ya nos, vamos, pero bueno, para eso estamos los DJs, y los selectores, y los que hacen selecciones de música, para enseñar realmente lo que es top, top, top de top, porque lo que hay mucha música, son copias de copias de copias, que no suenan bien, que no están bien mezcladas, que no están bien masterizadas, que simplemente hay que dejarlos, a esos productores, que evolucionen, y que encuentren su sonido, hasta que, den con la tecla. Que no haya sonado música, de algunos productores, en este programa, significa algo, no significa absolutamente nada. No significa absolutamente nada, porque lo que no me gusta a mí, le puede gustar a otras personas, a vosotros que me estáis escuchando, os puede gustar la música, y eso no significa que sea más buena, o más mala, porque a mí me entre por el oído, o no me entre por el oído, ¿vale? Eso que lo tengáis muy claro, y que nadie se sienta mal, o ofendido, porque haya productores, que yo no he puesto aquí, en el programa, ¿vale? Eso, que quede por lo primero, que lo sepáis. Y, a mí, una de las cosas que más me gusta, es que a mí el productor, llegue a mí, porque tiene que llegarme. Una vez conté yo, como compro la música retro, que yo dejé de obsesionarme, con los vinilos, tuve mucho tiempo buscando, y obsesionándome, con que tenía que tener determinados discos, y me generaba una ansiedad de la hostia. Y llegué a un punto, en el que dije, mira, voy a dejar de buscar los discos, voy a dejar que los discos lleguen a mí. Voy a dejar de buscarlos intensamente, y van llegando poco a poco, y ya llegarán. Y lo que no puedo conseguir hoy, lo podré conseguir mañana. Y lo que no puedo conseguir mañana, lo conseguiré dentro de más meses, o más años. Pero bueno, no me voy a obsesionar, voy a disfrutar de lo que tengo, voy a disfrutar de lo que me llega. Con los productores me pasa lo mismo. Eso lo comentaba ayer con Hal Capé, porque yo le decía, una de las cosas más importantes que tiene Santa Rosalía Session, es que probablemente, mi persona, DJ Gary, y el programa, no ha hecho famoso, o no ha puesto, en el panorama, a nadie. sino que la música que ha llegado aquí es porque realmente esas personas lo han trabajado, y gracias a ese trabajo que han realizado, me ha llegado a mí la música, y entonces yo la he enseñado. No sé si me explico, con estas palabras que acabo de explicar, o que acabo de deciros, con el tema de que la música me llega a mí, porque los productores están trabajando, y al final llegan a mi radar, y que yo no he sido partícipe de poner a nadie en el top. DJ Gary no tiene la culpa de, simplemente es otra pieza más, del instrumento, o de la rueda, o de lo que queráis llamarle el circo este, del break. Algún día, se sabrá que a lo mejor había productores que no los conocían ni en su casa, y que yo los puse aquí de casualidad, y que a lo mejor, gracias a eso, se pusieron en contacto con ellos otros sellos, empezaron a publicar, y la rueda ya avanzó, bueno, pues probablemente a lo mejor también ocurra así, con alguna gente. Pero por ahora yo me siento orgulloso de que la gente que está sonando aquí, es gente que hace muy bien las cosas, y no solo a nivel musical, sino a nivel redes sociales, a nivel personal, con la escena, intentando tener un poco de cariño sobre la escena, porque también hay que tener un poco de amor propio, no dejarse pisotear por gente, que no te embauquen, que la música siempre os pertenezca a vosotros los productores, y que vosotros hagáis con vuestra música lo que os dé realmente la gana, que se la paséis a los sellos, porque las van a publicar, que se la paséis a los DJs que os dé la gana para promocionarlo, pero sed vosotros dueños de vuestra música y de vuestras ideas. Que nadie os pise nada. Eso es lo que en el pasado ocurría mucho, y por culpa de eso hubo muchos enfrentamientos, hubo muchas polémicas, hubo muchos problemas. Y eso hay que evitarlo a toda costa, en el futuro. Que los productores sean dueños de su música y que tengan la capacidad de poder hacer lo que les dé la gana con su música sin tener que recibir ninguna reprimenda de nadie. El otro día me preguntaba a mí un productor que está vinculado al templo, yo le pasé una canción, como tantos otros productores, que les doy consejos, que les doy feedbacks, que hablo de su música en privado con ellos, y le digo, mira, pues esto tal, esto cual, esto pa cual, esto pa arriba, esto pa abajo, hablando con un productor, él me enseñó una canción, y yo a las semanas y demás le dije, hostia, pues esta canción se merece que tenga un remix en Bredby, aunque sea un remix buzle, porque es una canción preciosa, tiene una melodía preciosa. Bueno, pues hizo el remix. El remix me lo enseñó y el remix lo está finiquitando y pasando, y me lo va a pasar el remix, ¿vale? Y él me preguntó, ¿quieres que este remix exclusivo para ti, para DJ Gary, o quieres que lo ponga en Bandcamp, o quieres que lo regale, o quieres que lo ponga en SoundCloud? Y yo le dije una cosa, yo no se lo dije claro, le digo, mira, la música es tuya. Digo, este tema lo has hecho tú, yo simplemente te he dicho que me gustaba este tema y que si te apetecía hacerle un remix, tú te ofreciste hacerle un remix y lo has hecho. Eres tú el dueño de esa canción. Yo no quiero nada exclusivo porque yo te lo haya dicho y me dijo, bueno, pues lo veremos y yo le dije, si quieres aguántalo un poco, lo pongo en el programa, la gente que se encapriche un poco de él y luego lo suelta en Bandcamp para que todo el mundo lo tenga. Al final la música está para eso. Al final la música lo suyo es que esté así. Y yo lo digo, yo podría haberle dicho, no, no, esto para mí, inédito, solo, para mí, solo, es para mí, para mí, yo lo pongo en mi exclusivime y que no hablo en la boca y el que quiera saber tendrá que entrar en los directos a entrar en el chat porque luego la gente lo escuchará y no sabrá de quién es. Pero no, no es lo suyo tampoco, ¿vale? En fin. Y poco más que comentaros, que me he pegado un speech de 20 minutos. Os voy a leer un poquito. Corazoncito de Code, corazoncito por mi parte, compañero. Esto de lo de las entradas, Polito, a mí me pasa eso con tu programa, descubro temas y DJs que no conocía. Es que, Polito, yo no es por ponerme la medalla, pero aquí, en este caso, yo voy un paso por delante, casi siempre. Si sigues, si sigues el programa, te darás cuenta de que yo estoy poniendo música promo que va a salir a la venta dentro de un mes o un mes y medio y puede que a otras sesiones llegue mucho más tarde. Gracias a que tengo yo el programa y gracias a que pongo mucha música, pongo muchos translees, la música se distribuye mejor. en las sesiones de los DJs, incluso en otros programas, que la gente la conoce. Pero yo siempre, vamos, a mí me encanta la frase de Rutero, que estará por ahí, no sé si estará escuchando Rutero, la tertula no se suele quedar, pero Rutero es de los que me escribe y dice, tío, el otro día escuché un DJ y siempre que estoy escuchando DJs, escucho las canciones, digo, joder, si esto lo ha puesto el Gary hace no sé cuántos meses, si esto lo ha puesto el Gary en no sé cuántos programas. Y me hace mucha gracia porque él siempre hace esa alusión y bueno, y es simplemente porque yo, ya os digo, siempre intento ir un paso por delante. Además, yo intento trabajar para ir un paso por delante, para que, lo intento de verdad, o sea, ese es realmente mi objetivo en el programa, aparte de ser la voz de la música en Andalucía, por así decirlo, que ya se lo he explicado una vez a Raúl, a Guau, o el divulgador del break en Andalucía, se lo decía hace un montón de meses, yo trabajo para que los productores me manden la música antes para yo estrenar las canciones, ¿vale? Los productores la han puesto en fiestas previamente, pero cuando un productor va a sacar una canción, yo me preocupo e intento bajo todos los medios que aquí sea donde se estrene, para que la gente diga ahí es donde tengo que escuchar los estrenos, lo intento con los vinilos y lo intento con los lanzamientos siempre, la verdad que es una cosa que yo intento, porque es la manera de diferenciarte un poco y buscarla, buscar un puntito extra, ¿no? Tengo ya hoy en día la suerte, pero por palmarés básicamente, de que hay muchos productores, muchos sellos que confían en mí y en el programa, esto me ha costado a mí sangre, sudor y lágrimas llegar a este momento, o sea que a mí productores, no voy a decir nombres, pero a mí productores que me manden su música antes que a nadie y me digan, Gary, esto va a salir en tal fecha, en tal momento, en tal sello, pum, para que lo tengas, para que lo disfrutes, para que lo pongas cuando te dé la gana en tu programa o que si te contratan para que los pinches, tal o igual, el tema es que para actuar como que pincho poco en fiestas, pero bueno, a mí eso me ha costado, me ha costado mucho en que los productores confíen en mí, pero mucho, 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 y al final, el trabajo que he realizado y que gracias a eso que yo he conseguido lo disfrutáis vosotros, que aquí, esto no tiene otra cosa que es que vosotros lo escuchéis y vosotros lo disfrutéis, literal, no hay otra cosa, yo pongo en el punto de mira canciones que digo, guau, guau, esto lo tengo que enseñar porque esto es un temazo, guau, 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 esto está chulísimo, esto lo tengo que pillar para enseñarlo y luego lo que me llegan los sellos, que cada vez que me llega algo de los sellos pues escucho, reescucho, re que te escucho, le doy oportunidades a un montón de nombres raros que escucho por ahí y digo yo, esto que es, lo vuelvo a escuchar una y otra vez y otra vez y digo, esto cómo lo puedo encajar para intentar también echar una mano porque yo pongo también mucha música para intentar echar también una mano que me gusta porque si no, no la pondría pero que hay mucha música también que pongo que los productores necesitan un poquito de rodaje, ¿vale? y es normal, es normal que necesiten un poquito de rodaje, nadie nace ahí sabiendo y al final todo es a base de constancia, de constancia y de una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ya está, ese cabezón, literal, y eso es lo que hemos tenido en el año 2023, a ver en el 2024 lo que pasa, en el 2024, aparte de lo que os he explicado antes, que le he pedido yo a los reyes magos, otro deseo que tengo y este lo deseo, no sabéis hasta qué punto, quiero ver, quiero ver ese álbum de Colombo, quiero ver incluso esos dos álbumes de Colombo, la verdad, como aquel año que saco dos álbumes, quiero, quiero escuchar música nueva de Colombo, sin ninguna duda, quiero ver más vinilos de Colombo, quiero ver más vinilos de sellos andaluces, quiero escuchar más música de Agresigne, quiero escuchar más música de Code, quiero escuchar más música de Dark Leaks, quiero escuchar más música de Guau, quiero escuchar más música de Rades, de Selrude, de Pavane, de Bowser, de Joe Speed, de FM3, de Cooltastic, tengo muchas ganas de escuchar música de esas personas, muchas ganas, a ver lo que nos han traído para este 2024, tengo muchísimas ganas de escuchar música de Natek, tengo muchísimas ganas de escuchar más música de Secret Shadow, de Adam B, de Hankook, de Perfect Combo, de Danny BS, de Chad K. Tengo muchas ganas de escuchar música de todas esas personas, muchísimas, pero muchísimas, tengo más ganas de escuchar música de Johnny Wisbon, tengo más ganas de escuchar música de Bardown, es que se me va la pinza, tío, se me va la pinza, todas las ganas de música, en fin, cuéntanos qué pasó el otro día, ¿qué pasó el otro día, Coco? ¿qué pasó el otro día? Pongo un poco de contexto, ¿con Colombo? Pues nada, que estuve en su casa y estuve hasta las tantas allí escuchando música y me voló la cabeza, creo que ya lo comenté en alguna otra tertulia, lo que pasa es que, claro, he tenido varias tertulias en estas navidades, lo que pasa es que no he publicado ninguna, las tengo todas por ahí guardadas, pero no creo que, no creo que publique ninguna, esta, que es la reflexión de 2023, el resumen de la música, lo que le pido yo a 2024, esta tertulia sí la voy a subir, ¿vale? Porque yo quería las cuatro sesiones juntas, que son el 20, el programa 222, 223, 224 y 225, que este programa las quería todas seguidas en el feed de YouTube y luego haré un, un, otra playlist, al igual que he hecho una playlist de todos los What's New, voy a hacer una playlist de lo mejor de 2023, para que la gente se la pueda poner y escuche todos los temazos uno detrás de otro, ¿vale? Y nada, ya os dije, estuve con Colombo y estuve escuchando música, me voló literalmente la cabeza, que son muchos años, son muchos años sin estar al pie del cañón con él y me ha enseñado muchísima música y me ha enseñado muchísimas ideas y muchísimos proyectos y una explotada de cabeza. Yo solo quiero decir que tengo mucho, mucho, mucho hype, mucho hype, o sea, estoy muy, muy, muy impaciente y muy, muy ilusionado con lo que nos tiene que mostrar Colombo y Dacier en el año 2024. Solo digo eso. Solo digo eso. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hablarme algo? Por favor. Hablarme algo que si no, corto el directo y nos vamos por ahí. Es que estamos pocos, no estamos acostumbrados los viernes, hoy es día, hoy está todo el mundo en las cabalgatas de reyes. Yo es que las cabalgatas como que no me van, la verdad. Pero bueno. El año pasado hice un directo el día de los reyes magos, pero fue el día 6 por la tarde. King's Day Vinils. Puse vinilitos. Bueno, vamos por un punto y aparte. Claro, vamos a hablar de eso. Ya salió, ya sí que sí, ya sí que sí. Ahora te digo, ahora te contesto, Polito. Ya sí que sí ha salido la noticia de la retroesen, de que pincho la retroesen. Yo ya lo había comentado aquí alguna vez, pero ya ha salido en el cartel. Salió el ayer o antes de ayer, ¿no? Salió el miércoles, estamos a viernes. Salió el miércoles en redes sociales fue una volada de cabeza. Estaba el Instagram, pa, 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 pa. El reel tenía, yo qué sé cuánto, el reel tiene no sé cuántas mil reproducciones. Una volada de cabeza, ¿ves? De verdad, el reel tenía no sé cuántos me gusta. Una locura, una locura. Hubo alguien, a mí me hizo mucha gracia el reel porque, a mí me hizo mucha gracia el reel porque hubo una, ya ves tú, el reel tiene ya 161 me gusta, qué locura, macho. Vamos, me voy a meter en la cuenta de la retroesen y voy a mirar, el reel tiene ya 161 me gusta, 40 comentarios, que yo también he comentado, y tiene 4.500, 4.456 reproducciones. Una locura, una locura, que hubo alguien que hace tiempo me dijo que yo no estaba en las fiestas, me lo dijo por YouTube, que yo no estaba en las fiestas porque yo no tenía repercusión o no tenía tirón en las redes sociales. Y digo, joder, no tengo tirón en las redes sociales, me cago en 10. Bueno, me he estado callado. Y fue una bola de cabeza, todo el mundo te lo merece, me gusta, no sé qué, yo estaba súper emocionado. A mí siempre me, de verdad, ha sido siempre un deseo que yo he tenido. Ese otro tic, cuando hablábamos en AAA de las cositas que yo tenía en mi cabecita como que me gustaría hacer, he cumplido varias, he pinchado el Jazz la Paris 15, he hecho un versus con uno de mis ídolos que fue Jambi, uno de mis mentores, tal cual, o una de las personas de los DJs que yo me fijaba cuando era pequeñito en cómo mezclaba y cómo la selección de música que hacía y demás, junto con otros muchos DJs, por supuesto. Y otro tic era pinchar en una fiesta de bardo, literal, en una retroesen. para el que no conozca ESSEN, os voy a dar una pequeña clase de historia de lo que significa ESSENS, ¿vale? ESSENS es un colectivo que nació de un foro que se llamaba Evasion Club. Había un foro que se llamaba Evasion Club que se fundó justo con la creación de Bizone, había un grupo de gente que era muy fan de Evasion y de Bizone, entre ellos estaba yo, y se formó un foro que se llamaba Evasion Club. Ahí estábamos metidos un montón de gente, un montón de chavales jóvenes, un montón de gente que nos encantaba el rollo de Evasion, la música esa, etc, 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 muchas más cosas, ¿no? De ahí salió un colectivo que se llamaba ESSENS, con doble S, que la doble S era un guiño a Evasion. El colectivo ese lo formó Bardón, F Cara, C4, FR, Raúl, Rulli, si no me equivoco, y yo creo que eran esos cinco, no sé si había alguien más, si había alguien más, igual se me ha pasado un poco, no me acuerdo bien, pero eso sí que sé que estaban ahí, que eran parte del colectivo ESSENS, y luego a lo largo de los años varias personas de ese colectivo pues se fueron yendo, se fueron saliendo por circunstancias variadas y al final quedaron solo Bardón y Raúl Efer, que son los que han pinchado siempre. La gente me dirá, no, Balón, Balón, no, Balón es hermano de Bardón y Balón cuando esto se formó, Balón era muy pequeño, era pequeño, era un chaval en el foro, de hecho era de los más pequeños del grupo, estaba Balón, estaba Díox, estaba Saga, estaba F. Cara, estaba C4, el Fernan, F. Sebrey, había un montón de peñas ahí que siguen hoy en día, el Rulli, bueno, el Fran Lozano, un montón de gente, había por allí en la época aquella, el Zahura, yo qué sé, un montón de peña, un montón de peña, el Axekiel, joder, anda que no había gente, si el otro día me entré en el programa de cultura de Abrey y me reconocieron y todo, dijo, hostia, tú de Pasión Clu, no sé qué, digo, sí, sí, el mismo, el mismo, soy el mismo, y ya os digo que eso nació de ahí, Essence nació de ahí, entonces yo tenía muchas ganas de pinchar con Bardón, porque Bardón como tal, la única fiesta que hace a lo largo del año es la Retroessence, ¿vale? Tal cual, y es siempre a principios de año y ya cogió, ya tiene un buque, aunque lleve un montón de años la Retroessence, ya la gente se espera enero porque sabe que en enero está la Pared 15, está la Retroessence, poco a poco lo está consiguiendo y yo deseo que la fiesta salga increíble, total, que me llamó Bardón y me escribe, vamos, yo tenía mi entrada hasta comprada, ¿vale? Porque hemos comprado la entrada a un montón de amigos cuando salieron las entradas, yo no estaba en el cartel, yo no sabía ni siquiera quién pinchaba, yo sabía que iba a ir. A ver, Essence siempre tiene un regustillo a todo el rollito de Basion y todo el rollito que se movía en el Basion Club, entonces siempre hay DJs que están muy vinculados a esa fiesta, ¿vale? Siempre, o siempre así o así. Lo que sabéis seguro es que siempre que van a pinchar Bardón y Balón y que van a hacer el cierre porque es su fiesta, ¿vale? Entonces, yo iba a pegarme la fiesta con mis amigos porque yo tenía ganas porque está aquí al lado de mi casa y digo, pues disfruto, escucho música, me encanta ir con mi amigo Fernan, va a venir también Jalcapé, mi colega Joaquín, un montón de amigos, un montón de amigos, un montón de gente, además es como un día donde nos vamos a juntar gente que también me ve en el programa y los voy a saludar, nos vamos a saludar y vamos a hacer cosas. Y me escribe un día Bardón y me dice, Gary, tenemos que hablar. Después de yo tener ya mi entrada, mi invitación, habíamos comprado todas las entradas y digo, Bardón, tío. Le digo, espero que sean buenas noticias porque ya sabéis que como yo hablo en el programa, soy de los pocos que hablan y bueno, tengo mi visión particular sobre la escena, pues muchas veces me llevo muchas críticas o me llevo muchos palos por detrás del programa, ¿no? Y le digo, por favor, dime que es algo bueno. Y me dice, sí, mira, es que al final vamos a abrir una hora antes la Paris 15 y tengo una hora libre, entonces, para que pinches en versus con FR. Y digo, hostia, digo, claro, cojones, digo, del tirón. Me dio mucha ilusión que me lo pidiera, la verdad, me dio muchísima ilusión que me lo pidiera porque al final son cosas que a uno le agradan, ¿no? Estar ahí con los colegas y encontrarte con gente que admira, Mr. Flea, Jan Birrasco, Bardón, Balón, toda la gente que va, Maribel, que la conocí aquí en el documental que me parece una tía de puta madre, Ale Vaquero, que no lo conozco, pero bueno, ya lo conoceré allí, no lo conozco en persona y también va Frank y yo qué sé, IFR, que también lo veo, toda la retroesen que he estado, lo he visto y a Raúl lo conozco de hace un montón de tiempo un tío de puta madre y luego la gente, sobre todo la gente, que yo me lo voy a pasar bien con la gente. Entonces eso era lo que quería contar, que ya salió la noticia de la retroesen y estaba pues contento, ya está, que vamos a hacerle, ¿no? Estoy contento. Es retro, pero bueno, tampoco voy a pedir, no le voy a pedir pera al olmo, encima que me llaman poco, bueno, si me han llamado por una retro, pues haré selección de vinilo, me llevaré unos buenos discos retro, algún que otro remisito también digital inédito y haremos una sesión chula con el amigo FR para empezar la sesión, porque vamos a pinchar, eso sí que os lo puedo decir ya, yo voy a abrir la sala con FR, va a ser un versus, FR versus Gary y vamos a hacer una sesión de apertura, así que no esperéis que ponga ni electro oscuro, ni metralleo, ni nada de eso, ni no es cool cerrado, porque es primera hora, entonces haré un warm up en condiciones, eso con respecto a la retro ese, y ahora vamos a darle la gracia a Hawái por ese prime, Aloha, Aloha, Hawái, sé quién eres, pero ahora no sé quién eres, ¿vale? Sé quién eres, pero no sé quién eres, porque se me ha ido de la cabeza, pero sé quién eres, y ahora vamos a preguntarle a Polito, o sea, vamos a responderle a Polito, que me ha dicho, ¿cómo ves el ritmo de producción? Si te refieres al ritmo de producción de la música en general, o sea, en general me refiero, a todos los sellos y a todos los productores, para mí el ritmo es muy elevado, demasiado elevado, para mí los productores deberían de producir menos música de más calidad, literal, de verdad, llegaríamos más lejos, igual que ha hecho Agresignes en 2023, 10-12 temas para todo el año, ¿y qué ha pasado? Que de los 10-12 temas el 90% están en lo mejor del año, pues así debería de funcionar todo el mundo, todos los productores, Pavane, Bowser, Wow, Coe, todos, Colombo incluso, todos, sus 10-12 temas y tendríamos una selección increíble de música porque sería música realmente para recordar, no de usar y tirar, hay mucha música que es de usar y tirar, hay mucha música que hemos puesto que no la vamos a recordar en la vida, a no ser que estemos empecinados en recordarla, pero para recordar un tema y para hacerlo un tema grande, no solo tengo que ponerlo yo o lo tiene que poner Frank o lo tiene que poner cualquier otra persona que haga un programa de divulgación o tiene que salir en la revista de DJ Max por Evil Sound, no solo eso, tiene que ser un cúmulo de todo el mundo, de todos los DJs, de todos los compradores, de todos los aficionados, de todos los coleccionistas porque entonces denota calidad sobre la escena. Otra cosa es que un productor tipo Colombo te saque un álbum y te saque 18 temas. Yo ahí no te voy a decir que no, pero porque es una persona que saca muy poca música. Entonces tú ahí, tú sabes que te ha sacado ese álbum de 18 temas y tú te lo vas a gozar lentamente durante todo el año, te lo vas a meter bien por el pechito y lo vas a disfrutar en cada tema, en cada sesión porque sabes que vas a poner un tema en una sesión de No School, otro tema en una sesión funky, otro tema en una sesión test break, otro tema en una sesión que se te vaya la pinza rollo chamánico o emocional porque es así, porque él saca los álbumes variados y con su sentido y sus paranoias. Entonces tú te lo metes ahí entre pechito y espalda porque sabes que vas a disfrutar ese álbum todo el año y no sabes cuándo va a volver a sacar otro álbum o cuándo va a volver a sacar otro remix o otra referencia. Ahí no te digo yo que no, ¿vale? Eso es para que lo sepas, ¿no? Y aparte porque ya sabéis mi pasión por la música de Alejandro. En fin. Ahora necesito que Hawái me diga quién es porque sé quién es pero no me acuerdo. Hawái, dime quién es, por favor. Dime quién eres porque es que es que sé quién eres pero no me acuerdo. Es que estoy intentando recordar y mi mente es muy traicionera. Soy un chaval que siempre lleva chándal. Eres el puto Robert, ¿verdad? Eres Robert Cosme. Eres Robert Cosme porque se me va todo el pinzón. Dime que sí. Dime que no me he equivocado. Yes. Lo ves tú. Menos mal, menos mal, menos mal. ¿Sabes por qué lo tenía en la cabeza? Porque te confundí un día con San Blas. Ahí viene mi... Te confundí con San Blas y me dijiste no, es que esta es la cuenta que tengo para jugar. ¿Has visto con mi cerebro? Sabía quién eras pero no se acordaba. Ya ves. El cerebro mental paranoico que tengo yo con estas cosas. ¿Qué dice el Robert, tío? También espero que el amigo Robert Cosme y no solo la Andalucía, ahora voy a sobrepasar un poco la muralla desde Peñaperro hacia arriba, también deseo que en 2024 también deseo que salga mucha buena música en España, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Asturias, en Cantabria, en Galicia, en el País Vasco, en Navarra, que son centros donde hay buena música electro, buen sonido electrónico, ojalá también nos deje buena música este año porque he hecho de menos mucho los chándals, los nebulae, he hecho mucho de menos toda la música que he comprado electro de Peñaperros para arriba que la compro en vinilo normalmente porque merece la pena, merece mucho la pena. Hay mucha buena música Fabio Vinuesa, Distrito 91, la musiquita de Hignótica Colectiva, calidad, es que tienen una calidad a mí que hago en todo, qué calidad tenemos, joder, para luego traernos a quién nos traemos los carteles, mierda, mierda toda, en fin, pues nada señores, ya sí que sí, ¿alguna preguntilla más? Porque ya he hablado de la retroesen, de la fiesta de 101%, he hablado del resumen de 2023, he hablado un poquito de mi rollito con la música y yo creo que ya no tengo más nada que hablar, creo que ya no tengo más nada que hablar. Bueno, tengo que hablar de que tengo preparado ya o tengo que hablar de que tengo ya una carpeta con buena música para el nuevo What's New del martes que viene que ya vamos a empezar fuerte, tengo musiquita de Kurtuba, musiquita de Coda Leaks, tengo cositas de 83, tengo cositas de Banana Nueva, tengo cositas interesantes, así que la semana que viene empezamos con el primer What's New del año y ya está y seguiremos la senda. ¿Veremos algún tema coproducido por ti? No lo sé, Kurt, no lo sé, igual algo sale este año, ojalá, yo lo espero, soy una persona que está abierto a todo, el problema de coproducir conmigo es que lo primero que yo tengo que estar 100% con esa persona que está haciendo el tema y que la gran mayoría de las ideas o de los sonidos sean seleccionados por mí, entonces eso solo tiene dos opciones, o que yo me desplace hacia el estudio de esa persona o que hagamos las cosas por Discord. Ha habido varios productores que me lo han propuesto, acerco producciones conmigo, pero yo quiero dejarlo bien claro y yo quiero dejar bien claro cuál es el papel de DJ Gary en una producción de Britney. Lo más importante es la idea, literalmente, yo no soy productor a nivel toquetear máquinas ni a nivel toquetear nada de eso, ¿sabéis? O sea, normalmente cuando tú miras antiguos vinilos, tienen varias partes, ¿no? Y tiene uno que pone produce by, ¿no? Co-produce by, engineering by. El engineering es que probablemente ese productor ha estado en el ordenador mientras que los otros dos que eran productores o que eran las ideas pensantes le han estado diciendo pues vamos a copiar nos vamos a sacar una melodía, vamos a sacar un ácido, vamos a sacar una sirena, vamos a sacar esta base, no sé qué, no sé cuánto y han sacado el tema, ¿vale? Entonces, eso a mí me lo han propuesto varias personas. Claro, el tema es que me lo han propuesto gente que no es de Málaga o que está muy lejos de mí y que tendríamos que producir, pues ya os digo, a distancia, con Discord, que ya lo he hecho alguna vez que otra. Ya he tenido alguna experiencia a medias, por así decirlo, con productores. Y eso que quede claro, que si escucháis un tema o veis un tema con mi nombre, yo no me voy a pegar el pisto de que, ya os imagináis, ¿no? Pero que sepáis que probablemente la idea o el sonido de esa canción ha salido gracias a mi mente y si no, no hubiera salido, tal cual. Entonces, lo haremos, lo haremos así. Ya te digo, Code, que yo lo he hecho. Yo estuve en el año 2022 un par de meses por Discord a tope y hice un montón de cosas que tengo por ahí escondidas. Algunas las sabéis, otras no las sabéis, pero funcionan, funcionan. Así que, yo tengo mucho tiempo y abierto queda. El que quiera que contacte conmigo y nos ponemos a tope, a tope. O sea, me compartís pantalla, micrófono y vamos charlando y vamos viendo. Incluso yo os puedo samplear y cortar partes de discos que yo tengo o ideas de discos que yo tengo que puedo deciros, mira, quiero una idea así, quiero una idea así, maravillado, para arriba, para abajo. Así que veréis, veremos algo. Sí, probablemente veremos algo. Lo que sí, igual no lo vemos en ningún sello y lo vemos directamente en Bandcamp y no lo firmamos con ningún sello, sino que directamente lo ponemos a disposición del que quiera disfrutar de esa música, ya sean remises o ya sean temas originales. ¿Qué más cositas tenemos por ahí? ¿Te han traído algo los Reyes Magos? No lo sé, mañana veremos. Mañana veremos. Me he portado bien, creo. Me he portado bien. Así que mañana veremos si los Reyes Magos me han traído lo que yo he pedido. He pedido algunas cositas. He pedido... Nos vemos, Polito. Un abrazo, que vaya bien, tío. He pedido algunas cosillas para mí y he pedido algunos disquillos también, pero hasta mañana no sabremos cómo van los Reyes Magos. Así que poco más que comentaros. Poquito más que comentaros. Hemos cumplido cuatro años de programa y esperamos o espero, más bien, espero que el quinto año que es este que entra ahora, 2024, lo terminemos entero, lo echemos entero y disfrutemos del quinto año. Tal cual. Estamos creciendo ahora con el tema de lo de la fiesta. Hemos crecido bastante en Instagram. Estamos rozando ya los 950 seguidores en Instagram. O sea, de aquí a fin de año terminaremos con mil en Instagram probablemente. YouTube es la que va a tope. O sea, YouTube como no paro de subir vídeos y no paro de mantener, no paro de subir contenido y estoy también intentando posicionar los vídeos, aunque es muy complicado porque todos mis vídeos al estar reclamados por copyright, YouTube le hace un le hace un ghost silence. No es ghost silence. básicamente es como que te oculta de la gente. No te no te no te no te no te recomienda y no y no sale la feed de la gente. Sabéis lo que os digo, ¿no? Pero bueno, como no paro de subir cosas y no paro de hacer publicidad en stories, en Facebook, sigo subiendo en todos lados, intento subir publicidad, pues ya os digo que en el tema de YouTube estamos creciendo a buen ritmo. Crecemos a un ritmo de 2, 3, 4 suscriptores semanales. De hecho, ya estamos en casi 1250 suscriptores. Así que este año 2024 igual terminamos en los 1400 suscriptores o 1500 suscriptores a lo mejor. Que puede que sea mucho. Igual terminamos con 1350 o 1300, ¿vale? Porque voy subiendo 32 o 30, 32 cada mes. Entonces ya os digo que bueno, más o menos, más o menos porque hay meses que crezco menos. Eso en cuanto a crecimiento de en cuanto a crecimiento del de las redes sociales. Porque luego, sin embargo, Facebook, que es una red social que no le presto mucha atención, que solo la utilizo como para la gente de Facebook, que está en Facebook, porque la gran mayoría de la gente de la movida o de la escena break están en Instagram. En Facebook sigue quedando mucha gente. Entonces Facebook de hecho es la red social más potente que tengo, que tengo 1700 y pico seguidores, casi 1800 seguidores tengo ya en Facebook, que es una locura que tanta gente me siga. Ahí me sigue mucha gente del electro, me sigue mucha gente también de extranjeros, productores que no son de España, porque saben que pongo su música y al final me siguen para ver lo que yo pongo o lo que enseño. Sé que hay algunas que tienen más repercusión que otras, porque hay gente literal que aquí, hay gente literal que está solo por los One New, hay otra gente que solo está para cuando pongo retro, otra gente que solo está para cuando pongo electro, hay gente que está para todo y otra gente que está solo para las tertulias. Entonces cada uno tiene su hueco y su parte y yo intento complacer a todo el mundo. Yo intento que haya sesiones de retro habitualmente, intento que haya sesiones de novedades habitualmente, intento que haya tertulias habitualmente, intento que haya especiales o sesiones que no hablo yo para el coche, también intento que haya habitualmente para que todo el mundo tenga su parcelita y esté contento, tal cual. Yo lo hago por la gente que apoya el templo, literal. Todo lo que hago porque si por mí fuera, yo haría mis directos, mi música, subo el vídeo y ya está y me preocupo de intentarse lo más profesional posible, ponerle descripciones, que la gente pueda tener toda la info que busca, que pueda tener de todo, o sea, que pueda tener lo que compro, lo que no compro, lo que uso, lo que no uso, traslis, cualquier cosa. Intento bajo todos los medios que todo el mundo tenga su hueco en Santa Rosalía Sesión. Y ya está. Ya sí que sí. 50 minutazos de tertulias. Los que solo escucháis tertulias habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado. Así que nada, gente, voy a cortar, son las 7 de la tarde, que os portéis muy bien, que descanséis mucho, que os traigan muchas cositas a los Reyes Magos. Mañana voy a echar el día, aparte de con mi familia para los Reyes Magos, por la tarde-noche voy a echar la noche y la tarde con el amigo Jambi. Me voy a ir con él de copiloto a una fiesta donde va a pinchar, voy a escuchar musiquita actual probablemente de cálida, pero por lo menos la sesión que haga Jambi la voy a escuchar y la voy a escuchar bien escuchada y voy a ver y voy a disfrutar de Córdoba, que hace mucho tiempo que no voy a Córdoba, pero voy a estar ahí como espectador en la sombra, literal. Me tomaré un par de cervecitas, disfrutaré de la música y echaré una buena charla que siempre me gusta mucho hablar con, me gusta mucho hablar con José y me gusta mucho hablar con la gente que es un poquito más mayor que yo y me dais su visión sobre el break, sobre la escena y me ayude también a mí un poco a centrar la cabeza, igual que yo he ayudado a muchos de ellos a coger un pequeño camino en la actualidad, que me ayuden ellos a afianzarme y a tener la cabeza en mi sitio. Así que nada, un saludo, un abrazo y nos vemos la próxima. Chao, gente.